amigos que tal están espero que muy bien pues aquí estamos ya en una nueva entrega de la serie de vídeos de croft de pláticas caninas en esta ocasión una de las razas más elegantes una de las razas elegantes por definición el borsoy ahí los vemos mover quiero que observen muy bien la manera en particular en que llevan la cabeza todos estos perros a excepción del último que el bajo un poquito la llevan en la posición correcta eso es típico la gente cuando dice tipo piensa que sólo es la cabeza tipo es todo tipo es el pelo en la manera de moverse las proporciones y bueno el borsoy también conocido como algo ruso como muchas otras razas se le conoce en diferentes países con varios nombres y es una de las razas más aristócratas que ha sido preferida por los reyes de muchísimos reinos y de muchísimas culturas en este momento vamos viendo la clase de veteranos como vemos son perros grandes perros con buena capa porque con la experiencia que tengo yo en ella que es algo y son perros que se tardan en tener esta capa no necesariamente tienen que tenerla para ganar no es un afgano no es el punto principal en esta raza pero sí son perros que se tratan tres años en llegar a tener este pelaje como los que vemos ahorita y aquí pues siendo la clase de veteranos mayormente siete años los vemos muy profundos también quiero que observen lo particular de la espalda muy 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 importante y otro factor que agrega cierta espectacularidad a la raza pues es la variedad de colores no que son perros manchados atigrados predominantemente los colores rojos leonados negros grises aunque los atigrados también suelen ser comunes aquí vemos moviendo este que tiene las manchas perfectamente delimitadas cuando se escoge un cachorro de esta raza sobre todo cuando nacen se procura que sean como éste que las manchas no toquen lo que es la silueta del perro si ven este perro un poquito ahí en la base de la cola si se mete la mancha yo nada con la silueta pero realmente no es gran cosa ahora lo vamos a ver moviendo el juez se acerca les platico un poco les da indicaciones de manera particular y parece ser que ya tiene información suficiente para ver quién es el ganador esta raza se presenta con la cabeza inclinada hacia adelante no en ningún momento se lo sostiene como haríamos con un setter con un cocker con un springer y se queda con el perro de adelante que si no me equivoco es un perro gris le vemos la cara un poquito lavada por la edad aquí lo vemos en plenitud amigos amigos ha sido un placer recuerden lo mejor está por venir